El año 2022 militarmente hablando fue un desastre para la Federación Rusa. Pero nunca es buena idea asumir que tu oponente es un ente no pensante y estático. Es por eso que vamos a revisar algunos cambios tácticos y operativos que ha realizado Rusia para adaptarse al conflicto en Ucrania. La fuente de información proviene de un reporte de Rusia, datos que fueron obtenidos a través de entrevistas con miembros de múltiples brigadas ucranianas a través de todos los estratos jerárquicos, conteniendo una amplia vista de experiencias a través de la guerra. En este video lo vamos a ilustrar de una manera muy didáctica. Vamos con la primera sección, la cual es Infantería. La infantería, al principio de la guerra, operaba en grupos de batallones tácticos, o BTG, que se supone contenían formaciones de armas combinadas. El problema es que había muy poca infantería en los BTG, mientras que faltaba cohesión u oficiales junior para emplear apropiadamente elementos de armas combinadas. El número de bajas y el fracaso del BTG ha llevado a Rusia a crear cuatro tipos de infantería. La infantería desechable, la infantería de línea, la infantería de asalto y la infantería especialista. Estos tipos de infantería, a excepción de la desechable, provienen de las fuentes regulares de reclutamiento. La de línea está generalmente basada en unidades mecanizadas y motorizadas, y se utilizan para ocupar territorio en una postura defensiva. La infantería de asalto ha recibido entrenamiento adicional, cercano a lo que se esperaría de fuerzas de infantería ligera de la OTAN, y son considerados como unidades experimentadas y valiosas. Como tal, se les evita dar labores obreras como cavar posiciones defensivas para prevenir la fatiga y el desgaste. Este tiempo también lo usan para ensayar maniobras ofensivas próximas. La VDV y la infantería naval son generalmente unidades de asalto en la práctica con la expectativa de poseer un espíritu de core, un nivel de competencia y mentalidad agresiva, es decir, ser asalto de elite. El grupo Wagner y otras PMC también se han visto envueltas en las formaciones de unidades de asalto. La infantería especializada recibe entrenamiento específico a un rol y equipamiento que permite un empleo de armas de apoyo pesadas como ametralladoras pesadas, ametralladoras de granadas y misiles antitanque. Es una historia diferente, sin embargo, con la infantería desechable. Deben considerarse fundamentalmente diferentes y vienen de tres fuentes. Son conscriptos de las repúblicas separatistas, prisioneros del grupo Wagner y civiles movilizados con poco entrenamiento. Estas tropas anteriormente formaban compañías de 60 personas, pero actualmente forman pelotones de 15. En el ataque, la infantería desechable es la primera en ser empleada. Estos pelotones son asignados a una avenida de acercamiento de las posiciones ucranianas que se cree confiar en algo de cobertura y por lo tanto pueden ser viables. Aunque ha sido descrito como ataque de olead humana, estos ataques en realidad no son densas concentraciones de infantería como una sala masa. En vez de eso, se envían equipos de fuego de 2 a 5 personas a posiciones avanzadas para realizar un movimiento a contacto. Pueden haber hasta 5 equipos empujados a través de un eje simultáneamente. Estos equipos entonces entrarán en escaramuzas con los ucranianos en sus posiciones defensivas, usualmente hasta la muerte. También se han observado que no se retiran incluso después de ser heridos. En más de una ocasión, se han visto ejecutados desde posiciones rusas cuando intentan retroceder. Entonces, cuando son destruidos por el fuego defensivo, los rusos siguen moviendo equipos sucesivos hacia adelante por las mismas líneas de acercamiento. Los ucranianos seguirán defendiendo sus posiciones contra oleadas consecutivas, gastando munición y exponiendo la ubicación de sus posiciones defensivas y agotando así a su personal. La manera en que se conducen estos asaltos no son para mantener la inercia o la presión. Son más bien una forma de reconocimiento por fuego. Lo que permite hacer dos cosas, encontrar los puntos débiles en la defensa ucraniana allí donde los desechables realizan sorprendentes avances o donde encuentran poco fuego. Estos puntos son entonces priorizados para el asalto deliberado. De otra forma, donde la defensa es fuerte, la revelación de las posiciones ucranianas permite que tropas especializadas empiecen a abrir fuego sobre ellos. Las tropas especializadas son desplegadas en grupos irregulares de francotiradores, observadores de artillería y operadores de arma de apoyo. Mientras los ucranianos suprimen a la infantería desechable, más tropas desechables son llevadas al frente para cavar hoyo y preparar posiciones de fuego más cerca de las defensas ucranianas. Este personal es entonces retirado y reemplazado por especialistas que pueden establecer puestos de observación y tiro o colocar armas pesadas. Luego pueden ser usados como fuego directo desde posiciones a lo más a dos kilómetros e infligir desgaste y supresión en los ucranianos. Pero si se identifica un punto débil, se planifica un asalto deliberado. El método es el de mover una cantidad adicional de desechables para cavar posiciones adelantadas para infantería especialista. En vez de simplemente buscar el desgaste, ésta se convierte en una base de fuego. Además, el fuego de artillería cambia desde acoso a fuego para efecto, permitiendo a la infantería de asalto atacar, usualmente favoreciendo un flanco de la posición. La infantería de asalto tiende a avanzar en tamaños de compañía con el apoyo de blindados y una mezcla de sistemas de artillería Hawitzer de 152 milímetros hasta que la infantería esté a 400 metros de la posición. Después de eso, los fuegos cambian a utilizar Hawitzer de 122 milímetros o morteros de 120 milímetros, hasta que la infantería llega a sus posiciones de asalto finales. El avance final es cubierto por morteros de infantería y granadas antes de entrar en la posición. Una vez tomada la posición, son retirados y reemplazados por infantería de línea y tropas desechables adicionales que empiezan con la labor de fortificar la posición para sostenerla como una base para futuras operaciones similares a la que se acababa de realizar. Durante la defensa, las fuerzas rusas ocupan posiciones de batalla de nivel de compañía, con elementos de tamaño de pelotón que utilizan campo minado y obstáculos para enlentecer y fijar a los atacantes antes de llamar fuego de artillería pesado. Si son forzados de sus posiciones, utilizarán los fuegos de artillería para prevenir una penetración o consolidación del atacante. Aunque se suele criticar a los rusos por ser demasiado posicionales, sí guardan unidades de reserva para una defensa móvil, aunque sus unidades han sido siempre menos capaces, lentas y reactivas. En ocasiones, han lanzado contraataques rápidos y agresivos para retomar posiciones perdidas en respuesta a asaltos ucranianos. Aunque las líneas defensivas rusas son significativas y se utilizan sentinelas, los rusos hacen poco uso de puestos de observación o de escucha adelantados a las posiciones defensivas principales. El reconocimiento, además del realizado por las tropas desechables, es realizado en gran parte por UAVs o drones, parecieran ser reacios a exponerse a través del reconocimiento. Es típico que hayan entre 25 y 50 drones en ambos lados operando sobre el área de batalla entre las líneas adelantadas de tropas por cada 10 kilómetros de frente. Imagínense que, en 100 kilómetros de frente, puede que hayan entre 250 y 500 drones de reconocimiento volando simultáneamente. En general, esta estructura de fuerzas es una solución cínica, pero al mismo tiempo coherente al problema que se enfrentan, porque son capaces de movilizar grandes números de personal, pero la mayoría de las unidades son de baja calidad y sufren de un entrenamiento pobre que de otra manera rectificarían el problema. La diferencia de tareas, a diferentes componentes, también destaca que las bajas entre la infantería desechable son extremadamente altas. Por el lado contrario, las tropas especialistas se quedan atrás y luchan desde posiciones preparadas. Esto tiene el efecto positivo de que se conservan estos soldados quienes van incrementalmente mejorando su habilidad y adquiriendo experiencia. Mientras tanto, las tropas de asalto son guardadas solamente para una sola tarea y reciben mejor equipamiento. Solamente se utilizan bajo las circunstancias más favorables. Al lograr su objetivo, son rotados. Por otro lado, si estas tropas son enviadas a circunstancias poco favorables, son muy propensas a incidentes con bajas masivas. La parte más elusiva cuando se trata de valorar la fuerza de las unidades rusas es la moral. Generalmente se considera baja con un aumento puntual en la prosecución de deserciones. Se han observado instancias donde se deja abandonado al herido y hay poco liderazgo junior. El personal es raramente rotado y hay un considerable desgaste a lo largo de toda la fuerza. En teoría, esto debería ser de las unidades rusas quebradizas, pero en la práctica parecieran ser capaces de aguantar mucho castigo sin colapsar. En vez de eso, los problemas de moral se manifiestan en una pobre cooperación dentro de las unidades y aún menor entre las unidades. Esto resulta en una tendencia a perder la coordinación y la cohesión bajo presión. Esto sugiere que las unidades rusas rindan bajo el promedio en la defensiva si son forzados a moverse o atacar en una acción dinámica. Después de sufrir altísimas bajas, siendo la última de alto perfil, el ataque en Vuledar, los rusos han cambiado su manera de operar sus tanques. Los tanques tienden a operar de tres maneras. Primero, se utilizan para complementar las capacidades de la artillería a través de su empleo como plataforma de fuego indirecto. Sin embargo, los tanques son muy ineficientes en ese rol por una multitud de razones. En segundo lugar, los tanques se utilizan como activos de apoyo de fuego de alta precisión, capaces de mantenerse a dos kilómetros y utilizar sus ópticas para identificar y eliminar posiciones de tiro. Es importante tener en cuenta que, si bien la introducción de tanques más antiguos como el T-62 y el T-55 han sido la burla en internet, estos vehículos se utilizan en gran medida en el papel de la función de apoyo de fuego que ofrece un vehículo como el VMP y otros vehículos de combate de infantería. Representan un aumento en el alcance, la protección y el efecto kinético sobre estos IFVs. Y por lo tanto, representan una seria amenaza en el campo de batalla cuando hay un número limitado de armas guiadas antitanques capaces de alcanzarlos en su distancia de tiro. Como bien se ha dicho anteriormente, es mejor tener un tanque antiguo que ninguno. Un tercer uso de blindados que es más interesante son las raids o incursiones. Debido a la presión continua a la que la infantería rusa somete a las posiciones ucranianas, esto requiere rotaciones regulares de tropas. Atacar a las tropas durante estas rotaciones aumenta significativamente la probabilidad de infligir bajas, por lo que los rusos suelen realizar incursiones armadas con tanques cuando detectan rotaciones de tropas. Y estos a menudo se llevan a cabo en la noche, específicamente utilizando los T-80BV con su mejor óptica térmica. El objetivo es acercarse rápidamente al sector objetivo, disparar tantas rondas como sea posible en un corto espacio de tiempo y retirarse. Un desarrollo importante es que los rusos han realizado varias modificaciones a sus tanques que están reduciendo la efectividad de los misiles guiados antitanque. En primer lugar, están equipando vehículos, así como muchas posiciones defensivas con material antitérmico, que está demostrando ser muy eficaz. En segundo lugar, la modificación de la tapa sobre el motor y, por lo tanto, la columna de calor del escape y el motor del vehículo, reduce la visibilidad del vehículo en cámaras térmicas. En tercer lugar, al luchar, al anochecer y al amanecer, cuando la temperatura del vehículo es más similar a la temperatura ambiente de los alrededores, un fenómeno conocido como cruce térmico, los vehículos son más difíciles de detectar a través de imágenes térmicas. El resultado es una disminución significativa en la probabilidad de golpear de varios tipos de ATGM, aunque esto solo se puede lograr imponiendo una variedad de restricciones tácticas en el empleo de los blindados rusos. Los enfrentamientos de tanque contra tanque se han vuelto relativamente raros, pero cuando ocurren, generalmente tienen lugar dentro de los mil metros. La velocidad de enfrentamiento ha sido el factor determinante en estos enfrentamientos. Los tripulantes ucranianos notan que las muertes de un solo disparo son posibles si se golpea el punto entre la torreta y el glasis, o sea, el blindaje frontal, allí por donde estaría el anillo o lo que uno podría pensar el cuello de la torreta. Sin embargo, la armadura reactiva explosiva ha demostrado ser muy eficaz, evitando bajas que de otra manera habrían sido una baja segura. Algunos operadores informaron haber golpeado tanques varias veces con ATGM sin noquearlos. También informan que las llamadas Mobility Kill contra las orugas del vehículo también son un medio eficaz para eliminar a los blindados rusos del campo porque generalmente hacen que la tripulación abandone el vehículo. Las defensas aéreas rusas se han vuelto significativamente más sólidas desde el otoño de 2022. Los complejos de SA-21 y SA-23 ahora están estacionados alrededor de centros logísticos y con mando y control claves. Críticamente, parecen tener SA-15 y SA-22 conectados a sus radares de control de fuego, lo que mejora significativamente la conciencia situacional y la calidad de los datos de seguimiento de estos sistemas de defensa aérea de corto alcance. Esto ha tenido dos efectos principales. En primer lugar, el radar de largo alcance combinado con sistemas como el radar de toda altitud Podlet K-1 ha demostrado ser muy eficaz para negar el espacio aéreo a la aviación ucraniana. En segundo lugar, los sistemas Chorad rusos han mejorado enormemente su eficiencia de defensa en punto, junto con la intercepción exitosa de la mayoría de los misiles antirradiación, los HARM AGM-88, disparados por los MiG-29 ucranianos. Ahora se evalúa que la red de defensa aérea rusa está logrando una cantidad significativa de intercepciones contra municiones GMLRS. Las fuerzas ucranianas informan que, si bien el peso del fuego de artillería sigue siendo alto, el MRLS que se lanza es significativamente menor en volumen que en meses anteriores. Lo que sugiere una escasez de municiones. Pero parece que Rusia tiene un suministro constante de rondas de 152 milímetros guiadas por láser, las llamadas Krasnopol, ya que se observa un aumento en el número de vuelos de drones Orlan-30 y el uso de designadores láser por parte de la infantería especializada para realizar ataques más precisos en las posiciones defensivas ucranianas. El fuego de contrabatería ruso también se ha alejado de la saturación de las posiciones ucranianas detectadas al disparo de municiones merodeadoras Lancet. Aunque estos tienen una tasa de éxito limitada, su velocidad y precisión hacen que sea difícil mantener el fuego sostenido de las armas ucranianas para apoyar la maniobra. Las Lancets también se utilizan para reconocimiento para buscar activamente artillería ucraniana. Más importante que las adaptaciones en las secuencias de disparo ha sido el refinamiento del circuito ruso de fuegos de reconocimiento, que es el término ruso para un concepto en occidente llamado kill chain o cadena de muerte, para hacerlo más receptivo y más flexible en el lanzamiento de fuego para apoyar a las fuerzas de maniobra. Cada comandante de un eje generalmente retendrá una órbita de orlandías por encima del combate para proporcionar información al centro de mando y objetivos para disparar con precisión y respuesta a las baterías asignadas. El comandante de la brigada de artillería también suele retener varios orlandíes coordinados en un complejo por encima de las áreas de interés. Por lo tanto, las fuerzas ucranianas a menudo descubren que están siendo observadas desde dos complejos orlandías diferentes, cada uno capaz de invocar efectos diferentes. Un aspecto que se subestima del reconocimiento de fuego ruso al principio del conflicto fue el sistema Strelets, el cual permite programar y transmitir múltiples transmisiones de sensores terrestres o detecciones por parte de las tropas de reconocimiento a través de una amplia gama de portadores que luego se integran en el control de fuego digital ruso. Se encontró que pocas unidades rusas tenían Strelets durante la invasión inicial e incluso entre los que tenían, a menudo no se instalaban correctamente o se dejaban en el equipaje. Aunque la baja calidad del entrenamiento entre las tropas rusas significa que todavía no es frecuente, se usa ampliamente entre la infantería especialista asignada a las formaciones VDV y de Wagner. Las acciones de los grupos de asalto rusos en diciembre de 2022 proporcionan una ilustración útil de la aplicación de drones en el control táctico. Se utilizaron varios drones para volar por encima de los grupos de asalto en la ciudad. Uno realizó un reconocimiento fuera de la ciudad contra las posiciones de artillería ucraniana. Otro mantuvo la observación sobre posibles rutas de traslado de reservas y un tercero precedió al grupo de asalto para identificar emboscadas ucranianas y posiciones de tiro. Un cuarto voló sobre el propio grupo de asalto, dando al comandante del grupo de asalto una observación en tiempo real de la situación táctica. Si alguno de los UAV identificara un objetivo, el operador del dron pasaría las coordenadas al comandante del grupo de asalto. Si el objetivo iba a ser atacado con artillería, esto lo ordenaría el comandante del grupo de asalto y lo llevaría a cabo la artillería adscrita al grupo, o se transferiría al mando superior, que operaría sus propios vehículos aéreos no tripulados sobre el área, lo que podría hacerse cargo de la misión de fuego con sus activos. Y en este caso, todos los enfrentamientos fueron administrados por el sistema Strelitz. La tendencia en gran parte del discurso internacional que rodea a las Fuerzas Armadas Rusas ha sido descartarlas como tácticamente ineptas, técnicamente deficientes y moralmente broken. Estas críticas tienen más que una pizca de verdad. Sin embargo, tienden a extrapolar el desempeño de ciertas unidades rusas a toda la fuerza. Además de sus deficiencias, las fuerzas rusas han demostrado que gran parte de su equipo es efectivo, altamente letal y adaptable a una variedad de amenazas. Si bien existen serias deficiencias en las capacidades rusas, estas son más pronunciadas en la realización de operaciones ofensivas. La capacidad crítica que sustenta al ejército ruso siguen siendo sus fuegos, y en este caso, es menos claro que su enfoque sea sostenible o que el ritmo de adaptación sea lo suficientemente rápido. En última instancia, Rusia ha utilizado su enorme reserva de municiones de una manera muy ineficiente y está superando su tasa de fabricación en lo que respecta a proyectiles y cañones, porque los cañones, los barriles de artillería, también tienen un límite de vida útil. Quizás el mayor peligro para Ucrania, por lo tanto, en lo que respecta a la proyección a más largo plazo, es que otro país proporcione herramientas y recursos para establecer una capacidad de producción adicional en Rusia para municiones y barriles. También se podría pensar que el mayor peligro para Rusia es que Ucrania interrumpa el circuito de reconocimiento de fuegos en alguna de sus etapas. Con eso damos por terminado el video. Si llegaste hasta acá, gracias por ver. Deja tu like, deja tu comentario, suscríbete si no lo has hecho y te agradecería si es que quieres apoyar al canal convirtiéndote en miembro. Hasta la próxima.